¿Qué es una alimentación saludable y qué herramientas pueden ayudar? Una alimentación saludable incluye los principios claves de equilibrio, variedad y moderación. Es probable que un estudiante, por ejemplo, esté familiarizado con estos principios en otras áreas de su vida. Piense en cómo equilibramos el tiempo entre el trabajo, el estudio, la familia y los amigos. Participamos en diversas actividades para evitar aburrirnos y disfrutamos de cada una con moderación, ya que dedicar mucho tiempo a una actividad, por ejemplo, al trabajo, reduciría la cantidad de tiempo que podríamos dedicar al resto, ya sea el estudio, la vida social o el descanso. Una vida desequilibrada pronto se vuelve poco saludable e infeliz. De la misma manera, la dieta debe ser equilibrada, variada y moderada para que sea saludable. Una dieta equilibrada incluye raciones saludables de todos los nutrientes. Por ejemplo, un estudiante que subsista a base de grandes cantidades de pan, roscas, panecillos, galletas dulces y saladas y papas fritas, podría estar ingiriendo demasiados carbohidratos y grasas pero pocas proteínas, vitaminas y minerales. Una dieta variada incluye muchos tipos de alimentos. Un estudiante que con regularidad elige los mismos alimentos para el desayuno, el almuerzo y la cena, probablemente no consuma gran variedad de fitoquímicos, fibras y otros beneficios que una dieta más variada podría proveer. Una dieta moderada provee la cantidad de nutrientes y energía adecuados. Tanto las dietas radicales como el consumo excesivo son extremistas. En resumen, necesitamos consumir alimentos variados, algunos de forma más moderada que otros, y equilibrar las selecciones de alimentos para satisfacer nuestras necesidades nutritivas y de salud. ¡Suscríbete al canal!